Ustedes van a ser testigos de como una canción Es más que una canción Para nada Hey baby, una noche más sin ti Busco pero no te encuentro aquí Llevo días pensándote Ya no soy el que está dándote Otros ojos están mirándote Y sé que has pasado mucho mal mujer Que difícil que vuelva a querer Pero olvidemos toda esta noche Juntos tenemos el poder, bebé Sé que estás cansada De los mismos que te traten como nada A mí me pasa lo mismo Cambiemos la noche más A mi lado va a pasarla bien Dale baby, olvídate de él Si conmigo tú te sientes bien Una noche más A mi lado va a pasarla bien Dale baby, olvídate de él Si conmigo tú te sientes bien Esta noche castígame Mírame a los ojos y dígame Si es verdad lo que por hoy se dice Que en la discoteca anda con puro aprendiz Dice, dice, dice que el novio tuyo se aterrice Dale mami chula, mueve la cintura locura Cuando llega la disco es la más dura No tiene atadura, nadie está a su altura Pero conmigo una ternura Una noche más A mi lado va a pasarla bien Dale baby, olvídate de él Si conmigo tú te sientes bien Dale baby, quédate Que ya va a anochecer Nos vamos de la disco directo para el hotel Te cumplo tu fantasía y te hago mi mujer Nadie como yo te va a arizar la piel Que te traten como nada No lo niegues, ella está cansada Baby, no agaches la mirada Sabes lo que vale, deja de insistir No mereces alguien que a ti te haga así Una noche más Pa' tenerte Dime cuándo voy a verte No es casualidad Ni fue suerte Mi destino es quererte Una noche más Pa' tenerte Dime cuándo voy a verte No es casualidad Ni fue suerte Mi destino es quererte Ey baby La verdad de las cosas es que No fue suerte ni fue el destino Fui yo que me crucé en tu camino Jaja Mana Era yo El favorito de tu baby Mana Y era Mana Muah Guadalupe Tres Un Una 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 Gracias.